Nuestras cámaras de tiempo extra estuvieron en el evento de la embajada del hincha organizado en el palacio de cristal del 26 al 28 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 26 al 28 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 27 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 27 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 27 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 27 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. Nuestra cámaras de tiempo extraño en el palacio de cristal del 27 de octubre y acá te mostramos un breve resumen de lo que hubo. También no duden en seguir nuestras redes sociales en facebook, tiktok e instagram como arroba istg.es y en twitter arroba istg-es. Nos vemos la próxima.